¡Venga el sabor! Quiero que tú sepas hoy lo que siente mi corazón Es notable la sensación que en el alma presiento yo Que en ti no hay intención de acercarte a mi ilusión Que aguante el que tengo yo por este amor Que me vino, porque razón hoy me cagó ¡Ay que aguante tengo yo por esperarte a ser que soy! ¡Ay que aguante tengo yo porque mi alma te espera hoy! ¡Ay que aguante tengo yo por esperarte a ser que soy! ¡Ay que aguante tengo yo porque mi alma te espera hoy! ¡Y lo vamos a bailar! Quiero que tú sepas hoy lo que siente mi corazón Es notable la sensación que en el alma presiento yo Que en ti no hay intención de acercarte a mi ilusión ¡Ay que aguante el que tengo yo por este amor! Que me vino, que me vino, porque razón hoy me cagó ¡Ay que aguante tengo yo por esperarte a ser que soy! ¡Ay que aguante tengo yo porque mi alma te espera hoy! ¡Ay que aguante tengo yo por esperarte a ser que soy! ¡Ay que aguante tengo yo porque mi alma te espera hoy! ¡Ay que aguante tengo yo por esperarte a ser que soy! ¡Ay que aguante tengo yo porque mi alma te espera hoy!